Al Elby y Aroyo os pega a tener hijos, eh ¿Qué dices? Ahí está, eso sí que te pega Con vuestras respectivas amores cuando los encontréis Escúchame, pero que no te cuidas de mí misma ¿Cómo voy a cuidar de un niño? Ya, pero eso sale solo, eh Una casa, Aroyo, que siempre has querido una casa de mi pueblo Mira, ¿sabes lo que sale solo? Tener cerditos Muchos cerditos Eso es verdad Ostras, la... Sigo fascinada con la idea de que has dicho que me pega tener un hijo A mí, a mí precisamente Sí, pero yo te imagino como embarazada ¿Sabes como que te pega estar embarazada? ¿A mí? El otro día lo pensé Voy a parecer... No, pero yo embarazada voy a parecer... ¿Habéis visto... Eh... Menin Black? Sí Los vicitos estos que son como saltamontes que tienen la tripa Ah, vale, que están gordo, vale, vale Sí, sí te imagino Me imagino así Lo pensé el otro día Correcto ¡Uh, de penaltis! Debería decir una cosa ahora que estamos en directo para todo el mundo, ¿no? ¿Eh? ¡Esta embaraza! Y luego dices que es una inocentada Es verdad, que mentira esto, eh Podría haber hecho la broma, eh Ya lo sé Pues la broma, eh La bromita, sí Podría haber hecho la broma Qué raro, sin pagar a nadie como que no es...